Va el pelotazo, Lucha se entra en la mitad del campo de juego y la consiguen. Balón cruzado para Mauricio Alonso, la dominó Alonso, está dentro del área, la pelota queda bollando. Y termina cerrando con todo Zaspe, cuando aparecía Alonso tratando de generar el primer remate al arco de peligro. La va teniendo Zaspe, la intenta hacer rebotar, no es favorecido. Tocó Alonso para que aparezca Miranda, pelea de cabeza, tocó hacia el medio y ya el pando, el primero. ¡Gol! 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 ¡Amarga Mezuvio! De central español Villalpando, trató de despejar Zaspe, la quedó pelota bollando en un costado. La tomó el equipo panarmitaro, jugaron hacia el medio y terminó encontrando ese Miranda, que es un futbolista letal también a la hora de encontrar los espacios libres para buscar a los goleadores. Y ese goleador que apareció es el 17, que anota su primer gol en primera división, su primer gol en el torneo de la B. Aparece Villalpando para que central español grite desde el Parermo el primero, central 1 al Bioncero. Y ha sido un poquito más por el gol el equipo palermitano, con las apariciones de Villalpando. Apareció Miranda por el otro lado para ganar una pelota que no pudo sacar a tiempo el equipo de Albion. La meta en el medio solo. Apareció el 17, Villalpando que termina fusilando a Washington Ortega. Gana central 1 a 0. Sport, 8-90 más. ¡Mucho más! Balón que le va quedando nuevamente al palermitano que pelea, mete en el pelotazo. Anticipe, gana bien en el fondo Albion, tratando de jugar en corto. Va tratando de mover el balón para que aparezca el número 32 izquierdo. La va teniendo Rodrigo, sí, izquierdo, izquierdo juega de primera. La va pidiendo González, va de la punta al medio y la controla el pionero. Balón que rebota y la va capturando el palermitano que se viene con Jones que encara. Acelera Matías Jones, pica solo por el sector derecho. Hubiera el futbolista para el armitario que Villalpando no. Que en el remate al arco. ¡Gol! 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 De central español finalmente Alonso. Era el que tomaba la pelota el número 11 que corría. Que ponía primera, puso segunda, puso tercera. Y quedó mano a mano con Ortega. Para colocar en el minuto 5 de este segundo tiempo. 2 a 0 arriba central español. Gana en velocidad. Gana en hombres por banda. Si no, Villalpando es Alonso. 2 a 0 el palermitano. Y la estrategia de jugar a la espalda será de Alvion. Pero la termina aprovechando central español. Un pase del número 16. Matías Jones que recupera la pelota en la salida del conjunto de Alvion. O mejor dicho, en zona de ataque. Ya Alvion estaba tratando de armar una jugada. Pierda en la pelota. Jones se la lleva. Lo pone a correr al número 11. Mauricio Alonso que con su velocidad aprovechando el error del zaguero. Pone el 2 a 0 quedando de cara con Washington Ortega. Le perfora el arco. Gana central 2 a 0. Sport 890 más. Mucho más. Delis Vargas la cruzó para el colombiano Taján que desborda el centro al área. Le quedó Pablo González. Está el descuento. El remate. Gol. Gol. De Alvion aparece por el segundo palo. El duendecillo goleador del equipo de Cano, Pablo González. Apareció solo. Le rompió el arco a Fuentes. Para el 23 minutos. Descontar ahora y ponerse a 1. Central español 2. Albion 1. Al palermitano el mensaje. Goles cerrados. Son goles en contra. Aprovecha el pionero. Veníamos de dos goles prácticamente errados abajo del arco del Central Español para aumentar diferencias. Mete los cambios. Darlen Gallol a tiempo. Mete a Taján que mete un pase tremendo al otro lado para la subida justamente de Pablo González. Que tuvo un partido discreto. Pero apareció el número 8 solo libre de marca para fulminar al arquero Sebastián Fuentes. Se pone a tiro a León ahora. Sport 890 más. Mucho más.